Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos a hacer este punto que veis. No es un punto reversible. Se teje solamente con 4 vueltas. En cuanto aprendamos 4 vueltas ya sabemos el resto. Tenemos que echar un número de puntos que sea múltiplo de 10 más 3. Y las vueltas pares siempre las vamos a tejer según se presenten los puntos. Entonces, bueno, lo básico del punto, que son las 4 vueltas que os comento, sobre todo la primera y la tercera, que son las que son impares, porque las pares ya sabemos que hay que tejer según se presenten los puntos. Entonces, en la primera vuelta tenemos que tejer 3 puntos del revés, tejemos un punto del derecho, echamos la hebra y pasamos un punto sin tejer, tejemos los dos siguientes del derecho y montamos el que pasamos sin tejer por encima de estos dos que acabamos de tejer. Volvemos a echar la hebra y de nuevo volvemos a pasar un punto sin tejer, tejemos los dos siguientes y montamos el que pasamos sin tejer por encima de estos dos. Al llegar aquí, tenemos que volver a repetir desde el principio. Y es lo que vamos a hacer sin más. Yo eché 13 puntos para hacer una primera muestra. Entonces, vamos a hacer lo que nos dice la labor. 3 puntos del revés. 1 punto del derecho. Echamos la hebra, pasamos un punto sin tejer y tejemos 2 puntos del derecho. Y ahora, contando desde el final, 1, 2, 3, el tercer punto, este es el que habíamos pasado sin tejer, lo montamos por encima de estos dos. De nuevo, volvemos a echar la hebra, pasamos un punto sin tejer y tejemos los dos siguientes del derecho. 1 y 2. Y ahora, el que pasamos sin tejer, lo montamos por encima de estos dos. Y de nuevo, hacemos 3 puntos del revés, que serían ya los puntos de equilibrio. Bien, esta sería la primera vuelta. Segunda vuelta, lo que os había comentado. Vueltas pares, siempre, según se presenten los puntos. Que vemos puntos del derecho, del derecho. Estos son del revés. Y la hebra, también, la tejemos del revés. En este caso, la tejemos del revés. Si os fijáis, siempre, el grupo de calados va a constar de 7 puntos. Es decir, nosotros siempre vamos a tener que repetir estos 10 puntos. 3 del revés y 7 puntos del calado. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer en la tercera vuelta. Tenemos que tejer 3 puntos del revés. Pasamos un punto sin tejer y tejemos los dos siguientes del derecho. Y montamos el que pasamos sin tejer por encima. Echamos hebra. Pasamos un punto sin tejer. Tejemos los dos siguientes del derecho y montamos por encima de estos dos. Echamos la hebra y un punto del derecho. Y desde aquí volvemos a repetir desde el principio. Con lo cual, vamos a hacer 3 puntos del revés. Pasamos un punto sin tejer y tejemos los dos siguientes del derecho. Y el que pasamos sin tejer lo montamos por encima. Echamos la hebra. Pasamos un punto sin tejer. Tejemos los dos siguientes del derecho y montamos el que pasamos sin tejer por encima. Y por último, echamos la hebra y tejemos un punto del derecho. Con esto, ya tenemos hecha la tercera vuelta. Y ahora haríamos la cuarta, que es exactamente como la segunda. Y como todas las pares. Vemos puntos del revés, del revés. La hebra del revés. Y siempre vamos a contar 7 puntos, que son los que pertenecen al calado. Bien, con esto ya estaría hecho el punto. Y ahora voy a deciros mi pequeño truco. No me cansaré de deciros que la labor tenemos que mirarla y entenderla. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en el punto calado. En este, en el primero que veamos. Y a partir de aquí contamos hacia atrás. Lo que tendríamos que hacer. Entonces, este punto que tenemos encima del calado. Este punto lo tenemos que tejer del derecho. Y el anterior no. Este es el que vamos a tener que pasar sin tejer. Y antes de pasar un punto sin tejer, recordáis que siempre echamos una hebra. Con lo cual, aquí no nos tocaría otra que tejer este del derecho y estos tres del revés. Con lo cual, esta vuelta la comenzaríamos de esta forma. Tejemos tres puntos del revés, un punto del derecho y aquí ya nos toca echar la hebra porque vamos a pasar este sin tejer. Este que está encima del calado lo tejemos siempre. Eso es lo que tenemos que memorizar. El que está encima del calado siempre lo tejemos. Con lo cual, el anterior siempre lo pasamos sin tejer antes de echar la hebra. Claro, primero tenemos que echar la hebra, pasamos este sin tejer y tejemos los dos siguientes. Y ahora ya tejemos tres puntos del revés. Bien, haríamos una de las vueltas pares o del revés. Que siempre se hacen según se presenten los puntos. Y luego vamos a ver el truco en la siguiente vuelta que correspondería a la tercera vuelta que habíamos aprendido. Pero bueno, nos vamos a fijar siempre en el primer calado que veamos. En este caso, en este. Este lo tenemos que tejer del derecho y el anterior no. Este lo hay que pasar sin tejer. Y aquí ya veis que hay tres puntos del revés. Con lo cual, en esta vuelta, lo único que tenemos que hacer es tejer tres puntos del revés. Y este ya lo pasamos sin tejer. Tejemos los dos siguientes. Y montamos. Y ahora echamos hebra. Pasamos uno sin tejer. Y tejemos los dos siguientes. El que está encima del calado siempre lo tejemos. Echamos la hebra y tejemos uno. Y con esto, ya damos por finalizada la explicación. Ya veis, es un punto muy sencillo de hacer. Solo tenéis que fijaros en los calados para saber que tenéis que hacer en la siguiente vuelta. No os digo más porque yo creo que con estas explicaciones os hayan servido. Como siempre, sí os digo que muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Por suscribiros y por compartir. Y nos vemos en un nuevo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.